¡Hola a todos! El otro día grabando el vídeo sobre Misery, sobre la novela y la adaptación cinematográfica, que si no la habéis visto os lo recomiendo mucho porque además normalmente me gusta mucho grabar reseñas pero es verdad que son los vídeos que menos ve la gente en general entonces bueno os recomiendo si queréis ir a ver el vídeo porque la verdad es que esto me quedó muy chulo así un poco ameno porque cuento curiosidades de la peli de la novela bueno pues el otro día grabando el vídeo se me ocurrió una temática para un nuevo vídeo para hablaros y también para preguntaros sobre novelas que estén protagonizadas por escritores ficticios o en el que la trama pues haya un escritor que esté escribiendo una novela o un escritor que se haya quedado sin ideas este tipo de historias que a mí personalmente me suelen gustar muchísimo y pues me puse a investigar por internet y no conseguir dar con ningún top ni nada por el estilo en el que hagan como una recopilación de este tipo de obras así que pues yo me puse a pensar las que yo tenía en casa y recordaba que van de este tema y os traigo aquí un top sobre novelas dentro de otras novelas se podría llamar o escritores en las novelas no lo sé bueno el primero es mi serie por supuesto que nos habla de un escritor que está un poco estancado en un tipo de género que quiere cambiar evolucionar llegar a ser otra cosa y bueno un poco pues a los problemas que se enfrenta por un accidente imprevisto la afirmación de christopher priest hice una reseña de esta novela pues ahora unos cuatro años yo creo al principio del canal la tengo en privada la reseña la verdad es que doy bastante vergüenza ajena en general o sea los vídeos de hace cuatro o cinco años madre mía es que no sé hablar ahora no es que sepa hablar mucho pero es que entonces como subía esos vídeos bueno vergüenza ajena un día voy a hacer un vídeo estos de reaccionando a mis vídeos la afirmación de christopher priest el escritor del prestigio un montón de novelas que ya casi casi me quedan pocas por terminar del escritor creo que también haré un vídeo especial trata sobre un hombre que llega un punto de su vida que lo pierde todo su familia se muere le deja su pareja pierde el trabajo entonces decide recluirse en la casa de unos amigos para intentar escribir su autobiografía y así pues volver a encontrarse a sí mismo un poco curar las heridas y lo que hace básicamente es crear una historia fantástica ambientada en su vida por lo que llega un momento en el que la novela te va contando lo que pasa realmente en la vida o sea la historia real del escritor y la historia ficticia pero llega un punto en el que no sabes tú como lectora no sabes qué es lo que es de verdad qué es lo que es mentira trata muchos temas esta novela sobre todo temas existenciales existenciales de la vida de la muerte de los sueños de muchos temas muchos temas ya os digo es una novela de verdad maravillosa y es difícil de encontrar como todo lo de este escritor pero si tienes la oportunidad si la encontréis en algún sitio estupenda el cuento número 13 esta novela me la recomendó muy mucho muy mucho nikki también me la recomendó anacremades creo recordar bueno en general me la recomendasteis vosotros porque es verdad que es una novela que creo que por el mundo adulto es bastante conocida pero que yo en mi mísera vida no conocía y qué descubrimiento es una maravilla de hecho quiero leer más de esta autora tengo dos o tres en mi lista pero no sé muy bien cuál comprarme cuál merece la pena cuál no si habéis leído más de la autora y me queréis recomendar en los comentarios os lo agradecería mucho y básicamente nos cuenta como una mujer pide a una mujer bastante famosa pide a una escritora que escriba su biografía y entonces pues la escritora va a su casa y la cuenta su historia que historia estupenda bueno lo recomiendo muchísimo es un libro súper mágico y precioso seguimos con otros reinos de richard matheson tenéis reseña en el canal os dejaré en la y la reseña por lo que no voy a hablar mucho de esta historia es la última novela escrita por richard matheson hay mucho amor por la escritura en esta novela por la vida por la fantasía leerla os lo recomiendo la princesa prometida de william goldman que maravilla de verdad es que la película es genial pero como juega el escritor con nosotros con esa doble realidad porque nos habla de un escritor de una novela dentro de una novela como lo cuenta es que es maravilloso es algo maravilloso me encantó esta novela bueno me encanta esta novela tiene una similitud a la hora de cómo nos habla el narrador a otros reinos la verdad creo que tiene ahí una similitud y cómo juega el narrador con el lector y esto es que es una maravilla la princesa prometida de verdad es una maravilla el señor fox de elen oyeyemi este libro la verdad es que me resultó muy interesante pero a la vez cuando lo terminé pensé creo que hay algo que se me ha escapado en esta historia porque hace muchos saltos y también juega un poco con la realidad y la ficción entonces es un poco complicado de seguir creo que es muy interesante todo lo que cuenta puede que algún día me lo vuelva a releer para sacar más chicha de él porque sí que quería haber hecho una reseña y al final lo leí en un momento en el que no estaba muy activa en el canal y tampoco os conté que lo había leído yo creo siquiera nos cuenta la historia del señor fox que es un escritor muy famoso que no puede evitar en todas las historias que escribe matar a las protagonistas femeninas siempre acaban asesinadas por un hombre vale y eso luego se traduce un poco la realidad no digo más y por último que no los tengo aquí porque yo tuve una época muy de polauster me he leído un montón de novelas de polauster de hecho ahora como tengo un poco de mono de polauster voy a leer algo de él del último que ha escrito no he leído nada y hay dos novelas en concreto que además las leí seguidas lo que pasa que las cogía todas las novelas de la biblioteca entonces no tengo ninguna tengo dos en valladolid creo pero aquí no tengo ninguna y las novelas son leviatán y la noche del oráculo las dos también nos cuenta la historia de escritores es algo que polauster hace bastante en sus novelas y también me gusta mucho el juego que hace para hablar de otros temas un poco desde él y el personaje del escritor narrador de la historia y están muy bien esas dos os las recomiendo mucho y hasta aquí el vídeo me podéis dejar en los comentarios novelas que conozcáis que hablen sobre escritores porque de verdad me interesa mucho y me suelen gustar bastante si me podéis recomendar libros os lo agradecería mucho un besito adiós me siento guapa hoy